Escala de blues en Bm. Primer grado, dibujo de la primera octava y lo replico en la segunda y tercera octava. La idea es recordar solamente el dibujo del primer grado de la primera octava y lo voy digitando en diferentes tesituras como para tener un registro mucho más simple de lo que voy tocando. Sería dedo 1, 4, 1, 2, 3, 1. Corro un tono. Ya estoy en la segunda octava. La misma digitación. 1, 4, 1, 2, 3. Ojo acá, que acá se corre un traste más. De do 1. Corro un tono. Ya estoy en la tercera octava. Esto nos permite crear shades en cualquiera de estas octavas y replicarlo en las que nos venga bien con respecto a la tesitura. Por ejemplo, yo estoy acá. Es muy sencillo porque me aprendo una sola digitación, un solo dibujo y lo voy buscando en diferentes tesituras. Es muy sencillo porque me aprendo una sola digitación. Es muy sencillo porque me aprendo una sola digitación. En si menor. Cuando cante fa es fa sostenido. Si, 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 re, mi, fa, la, fa, i, si, re, re, mi, si. Duplicamos la melodía con sus octavas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el traste 7 de la quinta que es un mi, su octava está en el traste número 9 de la tercera que es un mi.